Sí, sorpresas quizás por los nombres que vemos en lo más alto de la tabla. No es sorpresa Racing, el Racing que se le caen los goles por todos lados. Por suerte, porque es muy contundente y muestra un buen juego y buenas definiciones. Siete puntos con mayor diferencia de gol. Después le sigue. Una sorpresa, claro que sí. Gimnasia, que estuvo a punto de irse al descenso el año pasado, ahora está segundo. La T de Córdoba, Talleres en el puesto 3. Es Huracán, Unión e Independiente, Rivadavia también como punteros, más allá de las posiciones, por diferencia de gol. Ya después, con menor puntaje, están River, Estudiantes, Newell's y Argentinos con seis puntitos. Así que por ahora, en estas cortas tres fechas, esta es la situación que vivimos.